Dos Si Jajajajajajaj Ay, ay, ay Ay mi amor Dios mío as que me enamores Estos son, aquí están Los muchachos de tu grupo Cucucubía Cumbia, San ¡Eva! Dios mío, haz que me enamoré Zocano Perú Eso debe ser Sin sentir amor Trae consecuencias Como el dolor Esa ilusión Tan superficial Baña el corazón Y hace tanto mal Dios mío, haz que me enamoré Dios mío, haz que me enamoré porque yo no creo en el amor Ay Dios mío, dime por qué, dime por qué no me puedo enamorar Las mujeres Si tantas mujeres lindas esta noche Las mujeres son tan guapas, tan hermosas Cantamos Eso debe ser Sin sentir amor Trae consecuencias Como el dolor Esa ilusión Tan superficial Tan superficial Daña el corazón Y hace tanto mal Y hace tanto mal Dios mío, haz que me enamoré Sacuen whoo, no lo membres Doble Noelia 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 ¡Eva! Porque somos Cumbia Cumbia Sam, para ti, Perú Qué rico le estamos pasando por acá Cómo no recordar